En el Día de la Lucha por la Legalización y Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea más de 300 organizaciones, realizó una actividad en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza Congreso, para sensibilizar y pedir por la aprobación del proyecto presentado en diputados para la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos reunidas, muchas organizaciones feministas y organizaciones sociales, para demandar el urgente debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación, y convocamos a todas las personas a que se acerquen. Tenemos una serie de actividades como talleres de educación sexual integral, que esto es una política que desde el Estado-Nación se está implementando, porque nuestra consigna de demanda por el aborto legal es integral, demandamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. Así que convocamos a todas las personas que estén apoyando nuestra demanda, que sabemos que son muchas, porque los últimos hondeos de opinión dan cerca de un 70% nacional de apoyo a nuestra demanda, así que la sociedad está madura para encarar este tema, falta que los diputados y diputadas tengan la decisión política de tratar nuestro proyecto de ley y aprobarlo. No se puede obligar a una persona a que haga algo que no quiere, y no se puede disponer del cuerpo y del proyecto de vida de una mujer en nombre de principios de otra. Eso es tan disparatado que no se sostiene. Entonces hay un consenso muy grande, y esto se demuestra en que Naciones Unidas encargó a un relator que haga un informe, eso está en la página de Naciones Unidas, que haga un informe sobre la situación, y el informe de este relator es que recomienda a todos los países de América Latina que despenalicen el aborto, y a todos los que lo tienen penalizado. Iván Kimún presentó este informe a la Asamblea esta semana pasada y se va a debatir en octubre. Y están recomendando que todos los países quiten las leyes penalizadoras del aborto, porque es evidente que la que es por causales, que es la que rige ahora, que es en caso de riesgo para la salud crudo para la vida, o violación de mujer idiota o demente, o violación en general ahora se está tomando, corre el riesgo de toparse, como ocurre cada dos por tres, con médicos y con jueces fundamentalistas que no lo hacen, y finalmente como el tiempo juega a favor de quienes no lo quieren hacer, terminan, y además muchas veces presionan a las chicas, a las mujeres y a las familias, y terminan no haciéndose. Entonces es claro que una reforma, una reglamentación del artículo 86 del Código Penal no va a servir para nada. Gracias por ver el video.